de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que día a día hacen un excelente trabajo en Guatemala. Tiene que ver con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que está desarrollando un férreo trabajo en ese país. Hoy está con nosotros Iván Velázquez, él es el comisionado de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala. Bienvenido, señor Velázquez, gracias por estar con nosotros de acá al cierre y gracias por compartir estos minutos y por cedernos un espacio también en su agenda. Muchas gracias por la invitación. Háblenos de eso, ¿qué significa para Guatemala la Comisión Internacional? Yo creo que ha tenido una gran importancia en cuanto ha permitido recuperar como cierta confianza en la justicia, en las instituciones. Estamos empeñados ahora en la última etapa, fundamentalmente en lucha contra la corrupción, que es también la manera de desarticular lo que hemos denominado en Guatemala las redes político-económicas ilícitas, que tienen prácticamente atrapado al Estado en todas sus instituciones. Ha habido un gran respaldo popular y eso ha sido para nosotros también, no solo gratificante, naturalmente los aplausos siempre agradan, pero sino lo que significa el respaldo, la posibilidad de seguir desarrollando investigaciones de la manera como lo hemos venido adelantando. Y en esa expresión de la ciudadanía nos hemos sentido también igualmente reconfortados. Ustedes han visto el desarrollo del trabajo que hacen durante estos últimos años más fortalecido. Sí, 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 más fortalecido. Yo creo que frente a una situación de... De tanta violencia, de tanta... No, no, no solo violencia, sino... Como el desánimo, más bien, de desesperanza, una situación en que la población ya no tenía... Estaba como sin ninguna motivación. El que hubiéramos podido, sobre todo, a partir del 16 de abril del 2015, que es como que muestra, en el caso de la línea, esa nueva actividad social, pero que veníamos también con investigaciones en el 2014. Entonces, esto permitió también como una mucha mayor actividad nuestra, una gran actividad ciudadana. ¿Y cómo era el Guatemala? Disculpenme, pero para dejar de una vez este tema, porque siempre he pretendido reivindicar lo que significó la manifestación espontánea de la ciudadanía. A partir del 25 de abril del 2015, durante más de 22 sábados constantes, la gente expresándose en la Plaza de la Constitución, la Plaza Central de Guatemala, en favor de la lucha contra la corrupción, contra la impunidad, por las reformas del Estado. Eso fue realmente un gran movimiento en el país. O sea que la CICID, la historia, como vemos, está cambiándose en Guatemala, a raíz de que, bueno, la CICID comenzó a destapar todos estos casos. Eso es lo que esperamos, que efectivamente la historia cambie. Se ha ido avanzando, hay algunos cambios, pero todavía creemos que se requiere mucho como para poder afirmar que hay una transformación realmente consolidada, que este proceso es irreversible. Muchas tareas pendientes entonces. El objetivo central de la CICID, ¿cuál es? Está planteado en el mandato como la desarticulación de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que es la denominación que aparece en el convenio, los CIACs, pero que en una reconceptualización los hemos venido denominando como redes político-económicas ilícitas. Son grandes redes, fuertes redes de corrupción, de captura del Estado, que han tenido además en el transcurso de los años, por décadas, como una garantía de impunidad, que se han apoderado inclusive del organismo judicial, que tienen raíces, pentáculos por todas partes. Y esa es nuestra función, porque eso naturalmente debilita fundamentalmente las instituciones. Y lo que nosotros estamos en la contribución con Guatemala es de qué manera se puede fortalecer institucionalmente. ¿Y qué dicen los guatemaltecos del trabajo de la CICID? Yo creo que mayoritariamente, la última encuesta que conocimos, nosotros no hacemos encuestas, nos dedicamos a trabajar, pero la última encuesta que conocimos como del último trimestre del año pasado registraba una imagen favorable de la CICID de cerca del 85%. Esto muestra que sí hay efectivamente un respaldo ciudadano. Hay también, naturalmente, algunos sectores genuinamente inconformes. Hay otros sectores inconformes por interés o porque son afectados actualmente por las investigaciones que se encuentran privados de libertad. Cerca de 300 personas están vinculadas a estas investigaciones que se iniciaron en el último trimestre del 2014. Hay otras personas temerosas por lo que pueda resultar de investigaciones que se adelantan. Naturalmente que esos sectores han expresado una oposición muy fuerte a la Comisión. Se han venido desarrollando también campañas negras, desafortunadamente, con lo que contamos. No, porque esa es también una forma indebida, improcedente, que no va a ser además exitosa de tratar de desprestigiar las investigaciones. Sí, cuando a la gente no le gustan las cosas que se están haciendo en su contra y que se están destapando muchas cosas, los tentáculos, como usted lo decía, van a haber quebrantado sus intereses. O cuando no tienen argumentos de defensa frente a la contundencia de la investigación, entonces hay que tratar de desprestigiar al investigador. Un reto para usted, a nivel profesional, a nivel personal también. En cuanto a campañas de esta naturaleza, afortunadamente yo ya estoy curtido, curtido, porque también por mi actividad en Colombia hubo bastante campaña, inclusive persecución, que se desarrolló desde el propio gobierno de Álvaro Uribe. De esa persecución, en su contra, de las amenazas de muerte, vamos a hablar en la próxima parte. Gracias por estar con nosotros acá en el cierre. Vamos a una pausa, pero al regreso volvemos con más. Hoy conversando al cierre desde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en Costa Rica con el comisionado de la CICIG, Iván Velázquez. Ya volvemos con más. Amigos, continuamos con más de Al Cierre. Hoy conversando con Iván Velázquez, comisionado de la Comisión Internacional de la CICIG, la CICIG que es la que lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala. Está con nosotros, de verdad, hubo un honor tenerlo en esta oportunidad y le quedábamos con la pregunta en el aire, que todas las amenazas que ha recibido, todas las acciones en su contra, y sigue Iván Velázquez dando la cara a nivel internacional por la lucha que se lleva en estos momentos en Guatemala. Yo creo que eso corresponde mucho a que se trabaja por convicción. Cuando uno tiene un sentimiento real de justicia, de búsqueda de la verdad, de combate a la impunidad, todo esto que se genera en contra de uno, también está, digámoslo, como presupuestado. Uno sabe que es la manera como las estructuras criminales reaccionan. Y aquí está entre seguir luchando por lo que uno cree o rendirse. Afortunadamente, todavía hoy yo he tenido la fortaleza para poder seguir combatiendo, luchando por las grandes convicciones que tengo. Dice que usted declaró recientemente la contraofensiva que actualmente se desató por estas estructuras o por el ataque a estas estructuras que se resisten a desaparecer debe ser derrotada. ¿Tiene que ver con esto, con la serie de amenazas que le han venido haciendo no solo a usted, también a la fiscal del Ministerio Público, a la fiscal general de Guatemala, Telmaldana? Sí, sí. Tiene que ver con esas campañas, pero también tiene que ver con estrategias que esas mismas estructuras han venido ya no diseñando, sino poniendo en práctica. Y decía en esa oportunidad, precisamente, que creo que una de las formas como se empieza a derrotar es que haya prontos juicios, que haya condenas. Nosotros tenemos la convicción, la fiscal general y yo tenemos la certeza respecto de la contundencia de la prueba en los casos que hemos presentado ante los jueces. Pero necesitamos que haya juicios. No es el Ministerio Público guatemalteco, no es la CICIG quienes están retrasando esos procesos. Son, o por maniobras de las partes interesadas en que no haya todavía esos juicios... Eso es lo que pasa con el caso de la línea, que ha pasado ya dos años y aún no hay solución. Todavía no hay juicio. Y personas comprometidas se han encargado de dilatar mediante recusaciones frecuentes. Recientemente recusaron al juez. Exactamente. Apenas el 18 de abril se resolvió una recusación en ese sentido. De manera que... ¿Y qué buscan con esas estrategias, esos procedimientos para dilatar los procesos? Yo creo que tienen una esperanza y es que en septiembre se vence el mandato de la CICIG. No obstante que ya está renovado hasta septiembre del 2019. Pero tienen una esperanza que tal vez para septiembre no continúe yo al frente de la Comisión porque vence mi contrato, dependería de la renovación que Naciones Unidas hiciera del mismo. Probablemente esa situación, factores que tienen que ver con algunos embajadores que también salen del país en este segundo semestre de este año. La propia situación de la Fiscal General que termina su periodo en mayo del próximo año. Esperan todo esto. Tal vez están esperando todo eso porque con esperanza que desaparecidos los actores de hoy puedan volver a propiciarse impunidad como lo han hecho en el pasado. Y actualmente en Guatemala, el gobierno de Jimmy Morales, ¿usted cree que también podría estar permeado, afectado por estos tentáculos de las mafias, de las organizaciones criminales? Las redes criminales no desaparecen de un día para otro. Inclusive, en muchas ocasiones que se logra golpear cabecillas, dirigentes, los máximos responsables, quedan todavía las manifestaciones en entidades que se pueden reorganizar. En ocasiones, reorganizar más o menos rápidamente. Yo creo que no podríamos decir que en Guatemala las estructuras criminales han sido desalojadas completamente del gobierno o de las instituciones del Estado. Precisamente, esa es una necesidad también que tenemos nosotros, Ministerio Público o CICIC, de profundizar en las investigaciones, de poder extender en la mayor medida posible. Desafortunadamente, una de las grandes limitaciones que tenemos en Guatemala es que el Ministerio Público es muy pequeño. El Ministerio Público, si hablamos territorialmente, solamente tiene presencia en el 10% de los municipios del país. En 340 municipios hay Ministerio Público en 34. Así es realmente muy difícil poder asumir una lucha exitosa contra la impunidad. Y hay propuestas de la CICIC para mejorar esto, para mejorar la estrategia no solo del Ministerio Público, sino todo el marco judicial de Guatemala para que se llegue a controlar y se evite este tipo de problemas. El marco jurídico de Guatemala también necesita cambios. También necesita cambios. Se han venido impulsando desde el pasado, 2009, 2010. Con aportes de la CICIC. Con aportes de la CICIC ha contribuido en la presentación de proyectos de reformas legales. Ahora estamos muy comprometidos con la reforma constitucional del sistema de justicia para tratar que la independencia judicial sea una constante en el país. No situaciones excepcionales de este juez o aquel magistrado, sino que haya un diseño estructural que permita la independencia judicial, poder desarrollar la carrera judicial a las altas instancias, cortes de apelaciones, cortes supremas de justicia, también en cuanto al mecanismo de elección de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, tratar de establecer que la selección por oposición sea la regla general para la selección de los funcionarios de la Administración de Justicia como una de las posibilidades... Y se ha avanzado en ese... Desafortunadamente ha habido obstáculos. Hay algunos sectores del país que se oponen a la reforma, a la modernización del sistema de justicia. En el Congreso de la República va paso a paso, muy lentamente, después de... Se empezó a votar en noviembre del año pasado. Y a estas alturas se han improbado dos artículos, uno quedó aplazado y dos aprobados. Faltan otros 18 por considerar. Pero confiamos, todavía tenemos optimismo, tenemos fe en que se comprenda en Guatemala que esta es una necesidad del país. Porque hay una situación, aprovechada por algunos, como que se tratara de un pulso con la CICIG. Si la reforma constitucional se aprueba, la CICIG triunfa. Si la reforma no se aprueba, derrotamos a la CICIG. Y yo creo que esa es una visión, no solo miope de la realidad del país, sino muy peligrosa para el país. El país debería reflexionar si hay, en efecto, necesidad de introducir este cambio, si deben continuar el sistema anterior de comisiones de postulación, si debe existir la misma, continuar la misma forma de selección de sus funcionarios, si la Corte Suprema debe seguir concentrando las funciones judiciales con las administrativas, si la forma de elección de fiscal general es la adecuada o no a través de comisiones de postulación, o si la propuesta que está en la reforma constitucional es admisible. Yo creo que todo eso deben abordar en la discusión en Guatemala. Bueno, de esas tareas pendientes también vamos a hablar en la próxima parte. Me permite hacer una pausa. Al regreso volvemos con Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, acá hoy conversando con nosotros al cierre. Continuamos al cierre hoy con Iván Velásquez, comisionado de la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Guatemala. Hoy estamos conversando sobre el desarrollo y las tareas pendientes también que tiene esta comisión en ese país. Ya van bastantes años, desde el 2006 está activada la comisión. Han pasado ya todos estos años y, bueno, ¿cuáles son las tareas pendientes que tiene la CICIG en estos momentos? ¿Y usted cree que ahora Guatemala se ha depurado en materia de corrupción? Yo creo que Guatemala ha avanzado. Hablar de depuración todavía creo que es prematuro. Algo importante es que hemos demostrado que sí es posible luchar exitosamente contra la corrupción y contra la impunidad. Que en la mente de los guatemaltecos se ha instalado esa conciencia que además les genera como una nueva energía que esperamos que se mantenga, que haya una participación ciudadana mucho más activa, que haya una nueva ciudadanía interesada en los asuntos del Estado. Para nosotros esto ha sido realmente un cambio muy positivo, pero que esperamos no vaya a declinar, sino que la sociedad guatemalteca logre mantener esa energía y se organice adecuadamente. Y hablando de otros casos también, el caso del albergue de menores, del caso del hogar seguro Virgen de la Asunción, todo el mundo se enteró de la situación que pasó con las muertes de las niñas. ¿Qué participación puede tener la CICIC también para que se investigue esto? Nosotros estamos prestandole un apoyo técnico al Ministerio Público en la investigación por la muerte de las niñas. No participamos directamente, no tenemos una intervención en el proceso penal, pero sí nos acompañamos tanto en la investigación como en la formulación ya técnica de las imputaciones. Tenemos, sí, un proyecto con la Fiscal General para concentrarnos en la investigación de todos los actos de corrupción en torno al hogar seguro que podría haber derivado, por ejemplo, en trata de personas. Que las niñas hayan sido vendidas, sacadas con aparentes fugas, la violación de las niñas, actos de corrupción en la administración del hogar seguro. Estos aspectos los estamos, luego de avanzar un poco más en la investigación por las muertes de las niñas, poderlos desarrollar. Usted viene de una semana intensa también de trabajo y de gira por países de la región. Estuvo recientemente en un foro también de corrupción en Colombia. Ahora está acá en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica, en San José de Costa Rica, participando también en un foro que tiene que ver con esto. Iván Velázquez está en estos momentos también llevándole a toda la región los resultados, los logros que ha tenido Guatemala con la activación de la CICIG, un poco para que también otras democracias de la región despierten ante estos casos de corrupción. Porque no es solo corrupción en Guatemala o en Honduras, en la región centroamericana, sino en todos los países del área. Pues he tenido la pretensión, aprovechando las invitaciones que me han hecho en algunos espacios, he aprovechado esa oportunidad como para transmitir el optimismo, que es posible que América Latina salga adelante, que haya un compromiso real de nuestros países en la lucha contra la impunidad. En esto, específicamente ahora contra la corrupción, pero la impunidad en América Latina, particularmente en Colombia y en Guatemala, es una extensa impunidad de niveles. En Guatemala hemos encontrado niveles superiores al 97% de impunidad. Y lo que eso implica, frente a un compromiso ciudadano también de respetar la ley, de la cultura de legalidad, cuando no hay ninguna consecuencia por realizar actos ilícitos, cuando una persona tiene el 97% de probabilidades o el 98% de probabilidades de salir impune por cualquier delito que cometa, yo creo que eso es muy grave para cualquier democracia. En ese sentido es que hemos estado como impulsando en todos los foros, mostrando el ejemplo de Guatemala, cómo es posible actuar en contra de la corrupción, de la impunidad, exitosamente. Y yo creo que ha sido en realidad una buena experiencia. ¿Y cómo evalúan también los países, cómo evalúan las autoridades de otras organizaciones, el trabajo que desempeña la CICI? Naturalmente hay una situación diferente en general respecto de gobiernos y sociedades. porque las sociedades están, la ciudadanía está en general mucho más interesada en que existieran comisiones similares en sus países, no siempre los gobiernos. Pero yo creo que esta es una decisión que cada país debe tomar de acuerdo con el Estado, con el nivel de institucionalidad existente en la justicia, con el nivel de independencia, que es uno de los factores fundamentales para poder luchar de verdad, no como propaganda, no como discurso, sino de verdad contra la impunidad, contra la corrupción. Se necesita un poder judicial fuerte, independiente, idóneo. Comisionado, recientemente también una solicitud de El Salvador que también está pidiendo una comisión como la Masi o como la CICIC se activara en ese país y parece que se negó, que se salió entonces de control o que no se puede hacer. ¿Cómo ve usted en esos momentos la necesidad de El Salvador a diferencia de Honduras y de Guatemala? Yo creo que cada país busca la salida que más corresponda de acuerdo con el nivel de independencia judicial, con el nivel de fortaleza institucional que exista. De manera que opciones diferentes como las que se ve en estos tres países del Triángulo Norte, una fiscalía en El Salvador que está dedicada a investigar temas de corrupción con un apoyo también internacional, pero de financiamiento. Son los salvadoreños al frente, en el Ministerio Público, en la Fiscalía de El Salvador, con estas investigaciones. La otra opción que han encontrado en Honduras, de una misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, la Maxi, que se ha diseñado de esa manera como acompañamiento activo, pero de una forma también, digamos, mucho más, con mucha mayor capacidad, con mucha mayor competencia, como la de la CICIG en Guatemala, que permite inclusive que podamos intervenir en los procesos como creyentes adhesivos, que podamos adelantar investigación criminal al lado del Ministerio Público, con nuestros propios investigadores internacionales y nacionales también. De manera que, frente a lo que podría considerarse tres modelos, cada país que tenga dificultades en esta lucha contra la corrupción, contra la impunidad, pues ya hay alternativas. Yo creo que es muy difícil plantear como un trasplante automático este modelo acá, porque son las realidades nacionales las que deben determinar esa decisión. Otra pregunta que no podíamos dejársela de hacer, es su opinión en relación a la situación que se vive en Venezuela, que tiene que ver también con denuncias de corrupción, con denuncias de la implicación hasta del narcotráfico en el propio gobierno, y toda esta situación de violación de los derechos humanos que se ha registrado en los últimos días. ¿Cómo ve Iván Velázquez la situación de Venezuela? Pues realmente es difícil opinar sobre casos particulares de países, pero yo creo que hay un... Tiene que haber un compromiso de todos nuestros países latinoamericanos, un compromiso en la lucha contra la impunidad, que con sinceridad, con responsabilidad, con compromiso, los gobiernos, sus órganos de justicia, asuman con todas las consecuencias la represión de la delincuencia, sobre todo de esta delincuencia de gran poder. Yo creo que diferenciando la gran corrupción, como hemos definido en Guatemala, esas redes político-económicas ilícitas, que tienen, como afirmaba antes, capturado al Estado guatemalteco, un compromiso que así se hiciera en muchos países de nuestra región, va a servir finalmente para lo que constituye el objetivo definitivo de una actividad como esta que se adelanta en Guatemala, que es consolidar estados sociales y democráticos de derecho que tengan por finalidad propiciar la vida digna para la población. Yo creo que esa es la aspiración final de todos en América Latina, digamos, en el mundo. ¿Qué es lo que deben buscar todos nuestros estados? ¿Cómo las condiciones materiales de existencia de su población pueden alcanzar niveles reales que le permitan una vida digna? Bueno, ya para finalizar, ya estamos finalizando en los minutos finales, quería preguntarle algo mucho más personal, ¿no? Decía que la comisión podría reactivarse hasta el 2019, pero que usted termina su contrato, vence su plazo ahora en septiembre de 2017. Personalmente, Iván Velázquez quiere seguir trabajando por Guatemala, quiere seguir trabajando frente a la SISIC. Creo que hay un trabajo todavía no terminado. que mi convicción de justicia me señala que debo continuar si así es la decisión finalmente de Naciones Unidas. Pero en todo caso, creo que siempre uno, desde cualquier posición en la que se encuentre, aún desde la actividad particular, si existe ese sincero compromiso, se puede desarrollar una labor importante. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación, por estar acá con nosotros al cierre. Un honor, de verdad, compartir con ustedes estos minutos y aprender tanto y además también dar a conocer muchos aspectos, ¿no? Del trabajo y de las tareas pendientes que tiene la Comisión Internacional para la Impunidad y la Corrupción en Guatemala. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, amigos, así estábamos conversando con Iván Velázquez, el comisionado de la Comisión Internacional para la Corrupción y la Impunidad en Guatemala. Con él estábamos ampliando este desarrollo, ¿no? El desarrollo del trabajo que hace todo un equipo para luchar contra la corrupción y mejorar las condiciones, también las garantías de seguridad y las garantías que tienen que ver con el desarrollo, ¿no?, de la población en Guatemala con este balance positivo que nos da el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos, despedimos a Iván Velázquez y nos despedimos de ustedes. Nos vemos en un próximo encierro. ¡Gracias!